Programa patrocinado por Grupo Osga para este fin de semana, pero vamos a ver, como acabamos de empezar febrero, hábnosle ese resumen que siempre nos haces de cómo ha sido enero y cómo esperamos que sea este mes. Pues enero ha sido un mes extraño, digámoslo así, porque empezó muy seco con ese anticiclón que dejaba esos días soleados, ni siquiera había nieblas, algún día hubo alguna niebla, pero muy dispersa y con temperaturas bastante altas para la época. Y después la segunda parte ya fue un poco más húmeda, un poco más fría, ya digamos que se normalizó un poquito el tiempo. Estos son los datos de las estaciones de Logroño, como ves, de temperatura ha sido más o menos un grado por encima de lo normal y la lluvia ha doblado la cantidad habitual para un mes de enero en La Rioja, aunque ha sido a partir de los últimos días, que es cuando realmente llovió, porque como te digo, los 15 primeros días... Sí, los primeros días de enero fueron casi otoñales. Apenas llovió, apenas llovió. Y vamos a ver ahora los datos de AEMED en cuanto a la comunidad, que también confirman más o menos esa tendencia de unas temperaturas más cálidas en toda la Rioja, sobre todo en zona de la Rioja Media y Rioja Baja. Y en cuanto a precipitación, en su conjunto ha sido más húmedo, pero sobre todo a costa de la Rioja Alta, que es donde más se han entrado los frentes del suroeste, del oeste y del noroeste. En la Rioja Baja ha habido un poquito de déficit hídrico. Y en cuanto a las previsiones para el mes de febrero, pues prácticamente son similares a las que se hicieron para enero. En cuanto a temperaturas, estos modelos son basados en americanos. Dicen que va a ser un mes de febrero un poquito más cálido de lo habitual. Los europeos dicen que parecidas, que van a ser normales. Y en cuanto a precipitación, también se espera que sea un mes un poquito más húmedo de lo que suele ser habitual. Así que por lo menos tenemos la esperanza de que vuelva a aparecer esa nieve que vamos a ver ahora. ¿Qué es normal estos días, José, que hemos pasado un fin de semana con un frío helador, a de repente tener 16 grados, por ejemplo? Pues hombre, se puede dar. Normal, normal, pues estando en un mes de febrero no es, porque 16, no. Más temperatura hubo ayer, 18 grados se alcanzaron en Calahorra. No son temperaturas normales, pero bueno, el que haya unos días de calor, unos días de más frío, sí puede entrar dentro de una dinámica normal. Y como ya te digo, la nieve. ¿Viste la nieve el fin de semana? Sí, vi la nieve. Estoy deseando ver las imágenes de nuestros colaboradores, porque yo lo pasé estúpidamente. También aproveché para hacerme fotos y subirlas en las redes sociales, pero yo creo que la vemos tan poco la nieve, que nos encanta. Es muy bienvenida. Todo fue originado por esa profunda borrasca que se descolgó desde latitudes altas, de nombre Elena, ya lo tenemos en el recuerdo, pero fue muy significativo. No solo el hecho de que nos atravesó por encima, porque cuando nos atravesó por encima hubo un tiempo muy revuelto, pero es que en su trayecto lo que hizo, es que mandarnos vientos muy fríos, de latitudes muy altas, y además había aire frío en capas altas, que favorece este tipo de desarrollo de nubosidad, que después dan esas precipitaciones en forma de chubascos, que estamos viendo en estas imágenes de Logroño. Fíjate qué desarrollo tiene esa nubosidad. Esto es lluvia, lo que vemos ahí abajo, casi llegando a la montaña. Es lluvia y como arrastra aire frío de capas altas, se congela y forma la nieve. Es lo que se denominan los desplomes, precipitaciones intensas que arrastran el frío de capas altas, de manera que favorece el que se produzca nieve en cotas que a lo mejor no se hubiese producido por temperatura. Evidentemente, con el paso de Elena, pues ya empezaban a llegar vídeos, como Elisa que vive en Laguna, que siempre es de las primeras que me manda. Fíjate cómo que nochecita. Llegaba copiosamente, ¿eh? Sí, sí, tenía esa noche, además, es muy bonito, porque le decía, ilumina en la farola o pone el vídeo en la farola, que se nota mucho más la intensidad de la precipitación. Después, por la mañana, ya Niesca, desde El Rasillo, pues nos enviaba esta nevada, que fue muy intensa. Yo calculo que en zonas de la sierra se acumularían a lo largo de este episodio entre 15 y 20 centímetros de nieve, y con el consiguiente problema de carreteras, que no solamente las principales. Como curiosidad, nevó en La Rioja Baja, no solamente quedó en zonas de montaña, sino que prácticamente vimos nevar en toda La Rioja, incluso en el valle, que era un poco lo que teníamos pendiente de si nevaba en el valle de Londo. Queríamos nevar y vimos nevar. Y vimos nevar. No cuajó, pero vimos nevar. Teníamos eso, previsto más o menos, que a lo mejor no cuajase, ¿eh? Pero fíjate que Maleres me enviaba estas imágenes de Logroño, donde damos fe que este año ha nevado en Logroño. Que no ha cuajado y no hemos podido hacer un muñeco, pues no hemos podido hacer. Pero bueno, todavía, así por estadística, nos quedaría una nevada. A ver si de aquí a que se acabe el invierno, evidentemente ya el sol se nota que calienta, que los días alargan y fíjate qué bonito estaba el domingo. Esta imagen es un timelapse hecho con la webcam de casa, de Sojuela, donde se veía ese contraste del azul del cielo, del blanco de las nubes y del blanco de la nieve. Siempre la verdad es que es muy bonito. Y después, evidentemente, pues conforme llega la nieve, llegan las fotos de todo el que quiere compartir esas imágenes, como esta de David desde Torrecilla, con ese anochecer, las fotos de anochecer con nieve, como hay mucho reflejo, hay mucha luz, con las farolas siempre son muy bonitas. Me recuerda un poco a un Belén, ¿no?, con las lucecitas. Como una estampa navideña. Otro clásico es Clavijo Nevao, como esta imagen que nos mandaba Gorka. Yo subía el día siguiente, pero entraba un frente, ya se nubló, y ya la luz no es igual. Pero mira, Gorka todavía lo cogió con algo de sol, Vanessa también, yo creo que esta es del domingo, todavía quedaban restos de nubosidad. Se ve, mira qué bien se ve la cota de nieve, más o menos cuajó entre los 500-600 metros, y en el valle, aunque nevó, no llegó a cuajar. Ahí en el fondo está Logroño, y ya al otro lado el León dormido y la Sierra de Cantabria. La verdad es que esta imagen es de Soto, imagen de Marimar, que también en Soto había mucha nevada. Esta de Andiesca también desde el rasillo. Fíjate en esas nubes tan características, son altocúmulos lenticulares, nubes formadas por el viento, son nubes estáticas, ya había estabilidad. Cuando se forman estas nubes, ya indica que en capas altas el aire frío ha pasado, y ya la nube ya no se desarrolla tanto. Por lo tanto, se asocia ya a menos precipitación. Fíjate qué bonitos están los bosques de Hoja Castro. Esta imagen es de Álvaro, en Valdezcaray, y desde luego están de enhorabuena, porque después de pasar este inicio de temporada con tan poquita nieve, con el paisaje que era más verde que blanco, pues mira, ahora por fin ha llegado la Álvaro y la nieve, también lo ha hecho a Cornago, imagen de Arantxa con el castillo. Yo siempre le animo a que me saquen muchas fotos, porque la verdad es que es un pueblo precioso. Lo que pasa es que nos pilla un poquito perdido y le digo yo, yo voy a ir a verlo, yo voy a ir a conocerlo. Cornago tiene muchas actividades turísticas. Sí, sí, sí. Tiene muchas cosas. Y ahí se ve la estación, la estación que todos los días, pues ella se encarga de mirar los datos y hacernos conocer a todo el mundo y registrar. Esta imagen es de Sojuela, esta es de mi vecina, porque yo no estuve en Sojuela el fin de semana y le dije, mándame alguna foto de Sojuela para guardar en el archivo. Oye, pues nevó buenos centímetros. Sí, sí, sí. Sobre todo también, como nevó con mucho viento, acumula en zonas y todavía se acumula más nieve. A lo mejor ha caído, ¿no? Pero sí, sí. Y bueno, esta es la imagen típica de cada año. Cuando realmente nieva es cuando los hermanos Castroviejo, los hermanos ceniceros, perdón, desde Castroviejo, pues nos fabrican ese iglú tan chulo. A mí me encanta. Oye, pues tienen buena mano. Es un animal que hagan una exposición, porque tienen buen arte. El año pasado subí a verlo y estuve dentro del iglú. Este año ha sido más pequeñito, ha sido más individual. Pero sí, sí, es la imagen típica de que ha nevado y ha nevado mucho. Les voy a agradecer el que me manden las imágenes y este año me he quedado con ganas de subir. Les damos las gracias a todos que a través del blog de Meteo Sojuela podemos ver esto instantáneamente, estamos en nuestra comunidad y aprender tanto de lo que nos deja la meteorología. ¿Qué va a pasar este fin de semana? ¿Qué podemos esperar? Pues después del temporal viene la calma, la calma que ya se ha iniciado esta semana, ese calor que hemos tenido y ese tiempo estable y anticiclónico que se va a mantener, sobre todo viernes y sábado, con poquita nubosidad, nubosidad de tipo alto, poca cosa, heladas débiles y temperaturas que van a seguir siendo bastante suaves. Así que para pasear y para salir, viernes y sábado, porque el domingo ya vemos ahí en el Atlántico cómo se va a acercar un frente, este mapa, como te decía, es la tranquilidad, hay que aprovechar para salir. Viernes y sábado, con vientos además del sureste, a lo mejor hay alguna niebla matinal, pero bueno, en principio tendría que tener tendencia a levantar y como te digo, el domingo va a cambiar un poco el tiempo, entra un frente, a lo mejor a primeras horas todavía tenemos un tiempo algo estable, pero se irá cubriendo y conforme pase el frente, empezará a llover, además va a traer un descenso de temperaturas, más viento, empezará a nevar en cotas que irán de cotas más altas a cotas más bajas. Esta nieve de por aquí, ¿qué es, no? Esto yo lo ubico en Moncalvillo, porque es una sierra que recibe muy bien los frentes y neva bastante Moncalvillo también. Lo que pasa es que es cierto que conforme viene se va la nieve, porque es una zona muy expuesta. Entonces, lo que te decía, si hay que hacer algo al aire libre, mejor elegir viernes y sábado, porque el domingo será un día de cambio, con más nubosidad, más precipitación y bajada de temperaturas. Pues ya lo saben, el domingo va a ver en Casa Popular Televisión con la mantita, aprovechar para ver todas esas redifusiones de lo mejor de la semana. José, gracias por estar esta tarde aquí con nosotros una semana más, te veo la semana que viene, a ver si vemos la nieve. La semana que viene nos vemos, me parece que esta semana. Que esta semana no pueda. Pero bueno, mantenemos la esperanza. Esperaremos otra primavera, otra cosa. Se puede mantener la esperanza y ya saben que pueden seguir informados cada día de la previsión meteorológica y de las curiosidades que vemos en el cielo de La Rioja en el blog de nuestro compañero Meteo Sojuela. No,